Tenemos al hombre trabajando, el recero, ahí está trabajando el hombre en el medio del campo, el recero se plató, que dice, nos quiere, nos quiere, si nos quiere, entregan a padreadores y se quedan con el ojo de plazo. Señores, la gato buena, vamos a ver cuál es la gata vieja nomás, vamos a ver, ay que dijo, le pegó la vuelta, está trabajando como una pirinola, está zapateando, ahí lo tenemos como el chúcaro, ahí está muy buena, ay, qué lindo que iba a entrarle, entrarle negro, trále. Ahí lo tenemos al hombre, que va a salir del palo número uno, ahí está señores, ahí salió el hombre del palo número uno, está trabajando viejo y sano, se nos viene la bonita, ahí se van arriba, los quiere acarrear, se les tiene buena, negro viejo, le está dando rienda, pa' que corcové, pico viejo, tiempo, tiempo de gineciada, vení Capri, tiempo de gineciada para un quesito ahí, vamos a ver, ahí estamos, perdida, candil viejo nomás. Ahí lo tenemos a Carlos González, atención señoras y señores de Correo Latador, se vienen las novedades para nosotros, Macareta que la revolea, se está firmando bien, es buena, negro viejo, ahí está trabajando, le quiere arrancar el corcovo, se les quedó, entrarle, 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 entran los abarriladores y se quedan con el hombre plazo. Estamos para el próximo 6 de marzo, ahí salió, ahí están trabajando torres señoras y señores, mira que lindo que se armó, pico viejo nomás, ahí está torre viejo, ahí está, le está arrancando el corcovo, los pinches por las paletas, tiempo, 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 tiempo de gineciada. Ahí me gustó el ritmo ese, vamos a ver, Pablo Viejo nomás, ahí está, la castigó señoras y señores, ahí está, se vienen las novedades y se desparramó acá adelante nosotros, está castigando, lo está castigando paisano, para arrancar el corcovo, entrarle, 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 el paulocuello que se fue, lo vamos, ahí la tenemos la linda que dijo, se levantó como el caballo San Martín, ahí está trabajando la linda vieja que dice en Galapuazupí, vamos a ver paisano, entrale, 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 se quedan con el hombre en brazos y los vamos al palo. Número 3 y terminamos, perdón, ahí lo vemos señores, pan y agua, ahí está José Viejo nomás, está trabajando bien arriba, se está yendo bien arriba, vamos a ver, ahí lo tenemos, santo argentino, es pan y agua José, un hombre veterano, ahí está, me lo parió, ¡Ay, ay, 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 paisano! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Gracias, Camilo de Banco! Aprenda la juventud, aprenda que hay un paisano, y con la viola en la mano, voy a cantar por favor, el arte del payador.